Bueno pues, yo me puse este look, la verdad que me gustó mucho, siento que es acorde a este evento. Yo opino, me veo pues formal, me veo bien y pues, este es mi ARRESTYLE. Bueno pues a mí me encantan los estoperoles, por eso traigo como esta tendencia, me gusta muchísimo combinar los estilos, que esté como rudo y al mismo tiempo súper cute y entonces, bueno, yo soy Mayra Sierra y este es mi ARRESTYLE. Este es mi ARRESTYLE. Aquí estoy, me siento seguro, me siento en confianza, me siento como que estoy bien y este es mi ARRESTYLE, ¿eh? ¿Cómo la ven? Hoy me puse de negro porque estamos un poco de luto todavía por nuestro bizcochito, pero muy sexy porque estamos en celebración y este es mi ARRESTYLE. Hola que tal mi gente del Señor de los Cielos, soy Rafael Amaya, Aurelio Casillas en el Señor de los Cielos y les quiero decir que gracias, muchas gracias por el apoyo y no se la pueden perder, 109 Centro por Telemundo, ¿eh? Apoyen, apoyen, gracias, bendiciones. Gracias. Me vestí así porque me quería sentir empoderada de velvet de negros, este es mi ARRESTYLE. Yo soy muy fan de las hadas, la verdad, entonces se me ocurrió vestirme de campanita, ¿cómo la ven? Y esta es mi campanita ARRESTYLE. Hola, yo soy Isturiz y esta noche vine un poquito más fresco, más suelto, empecé a ponerme un traje porque es demasiado más cómodo para poder desnudarme en ese traje, ya que en esta temporada Isturiz viene bastante canela. Y este es mi ARRESTYLE. Estoy fascinado, ya vi el capítulo, me encantó. Wow, me encantó ver este primer capítulo, es un capítulo lleno de acción, lleno de plomo, lleno de intrigas. Bueno, señores, señores, estamos con los pelos de punta, hay muchísima acción, creo que lo que más, más le va a gustar es la cantidad de recursos visuales. Toca agacharse, porque ahí no le huelen a oro plomo. Para mí lo más hot del primer capítulo es la acción que hay, la acción es increíble, se te cae la baba, no puedes dejar de ver el televisor, y si nosotros sentimos eso, que lo estamos haciendo, ustedes como televidentes lo van a sentir también, no se la pueden perder. Claro que sí, la adrenalina de cada segundo de este capítulo no pueden perdérsela, así que, y también a mis queridos compañeros que son impresionantes. ¡Están mujeres guapas! ¡Esto, arre! La cantidad de acción que ustedes pidieron, les vamos a dar más todavía, más acción, estuvo increíble. Además, bueno, regresan las chicas superpoderosas, van a ver un poquito de todo lo que se ve en esta temporada, y esto es solo el colegio. Definitivamente lo más hot fue nuestra escena con Ismael. No te la pierdas porque es demasiado hot.